Baby Shark Brooklyn Bebé Tiburón, bebé, do-do-do-do Tiburón, mamá, do-do-do-do Tiburón, papá, do-do-do-do ¡Abuela! ¿Sí? Tiburón, abuela, do-do-do Tiburón, abuelo, do-do-do A casa, do-do-do-do-do ¡A casa! ¡Esperen! ¿Eh? Tiburón, tía, do-do-do Tiburón, tía, do-do-do Tiburón, tía, do-do-do-do Tiburón, tía, do-do-do-do Tiburón, tío, do-do-do Tiburón, tío, do-do-do Tiburón, tío, do-do-do-do Tiburón, tío, do-do-do-do Tiburón, tío, do-do-do 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 A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tbilda Tiburón pará Tiburón apá Tiburón Abuelo ¡Tiburón! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Guau! ¡Son los deditos Tiburón! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón bebé! 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 Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turú, turú, tiburón, papá, turú, turú, tiburón, papá, turú, turú, papá. Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, turú, tiburón, abuela, turú, tiburón, abuela, turú, abuela. Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¿Qué hay en el océano? Te diré Exploremos de la A a la Z Busca tú quien vive en el O, 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 Océano ¡Vamos! A Almeja B Ballena C Coral D Delfín E Erizo F Foca G Gamba H Oloturia I Isópodos J Jurel K Gril L Langosta M Medusa N Nautilo ¿Qué hay en el océano? Te diré Exploremos de la A a la Z Busca tú quien vive en el O, 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 Océano Ahora le toca a la letra O, 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 O del alfabeto O, orca, B, pulpo, Q, quitón, R, raya, F, salmón, T, tiburón, U, urta, V, vaquita, W, guaju, X, sarda, Y, yubarta, Z, sanclo, alfabeto del océano, ¡qué diversión! ¿Qué hay en el océano? Ya te lo sabes, exploremos de la A a la Z, no te olvides quién vive en el O, 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 Océano, ¡sí! ¡Pépe! ¡Pépe! Tiburón, abuela, abuelo, tiburón, abuelo, tiburón, abuelo, abuelo, a cazar, a casino, a casino, ¡a cazar! Tiburones urmales No, no Bailarines Sí, sí Miedosos No, no, no Disco tiburones Esos somos A escapar A escapar A escapar A escapar Salvo Se acabó Otra vez, otra vez Se acabó Se acabó ¡Oh, sí! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Familia Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru! ¡Tiburón bebé! ¡Tiru-tiru bebé! ¡Oh, oh! ¡Tiburón mamá! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiburón mamá! ¡Tiru-tiru-tiru! ¡Tiburón mamá! ¡Tiru-tiru-tiru mamá! ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiburón, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Rápido! ¡Tiburón, abuelo, abuelo, abuelo! ¡Hora del show! ¡A continuación, el show de la familia tiburón! ¡Hola a todos! ¿Cuándo están tristes? ¡Encienda la tele! ¡Tiburón Bebe está aquí! ¡A movernos sin parar! ¡Ven con nosotros a bailar! ¡Porque somos la familia tiburón! ¡A bailar, tururú turú, a bailar, tururú turú, a bailar, tururú turú, a bailar! ¡Se acabó, tururú turú! ¡Se acabó, tururú turú! ¡Se acabó, tururú turú! ¡Hasta la próxima! ¡Tiburón, bebé, tururú turú! ¡Tiburón, bebé, tururú turú! ¡Tiburón, bebé, tururú turú! ¡Bebé! ¡Tiburón, mamá, tururú turú! ¡Tiburón, mamá, tururú turú! ¡Tiburón, mamá, tururú turú! ¡Mamá! ¡Tiburón, abuelo, tururú turú! ¡Tiburón, abuelo, tururú turú! ¡Tiburón, abuelo, tururú turú! ¡Abuelo! ¡A cazar, tururú turú turú! ¡A cazar, tururú turú! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Bienvenidos a la carrera de los camiones monstruos! ¿Quién ganará esta carrera? ¡Y ahora con ustedes, los camiones monstruos tiburón! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Camión, monstruo, durú, durú, bebé! ¡Camión, monstruo! ¡Tiburón, mamá, durú, durú! ¡Tiburón, mamá, durú, durú! ¡Camión, monstruo, durú, durú! ¡Mamá, camión, monstruo! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Tiburón, papá, durú, durú! ¡Camión, monstruo, durú, durú, durú! ¡Papá, camión, monstruo! ¡Tiburón, abuela, durú, durú! ¡Tiburón, abuela, durú, durú! ¡Camión, monstruo, durú, durú! ¡Abuela, camión, monstruo! Turú, turú, camiones monstruos Turú, turú, camiones monstruos Turú, turú, camiones monstruos Turú, turú, camiones tibulares Turú, 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 nuevas ruedas, sí Turú, 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 amortiguadores, vamos Turú, 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 serán mejores y más fuertes Turú, 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 camiones monstruos 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 ¡Tú, tú, tú! ¡El ganador es! ¡Camión de tiburón, bebé! ¡Soy un bus tiburón! El bus tiburón da vueltas, vueltas, vueltas El bus tiburón da vueltas por todo el mar El pececito hace glup, 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 glup El pececito hace glup por todo el mar Las medusas se tambalean, tambalean, tambalean Medusas se tambalean por todo el mar La gran almeja abre y sierra, abre y sierra, abre y sierra Gran almeja abre y sierra por todo el mar ¡Es un tiburón! Tiburón, bebé, ba, tu, tu, ru, ru, tu, ru, ru, tu, ru, ru Tiburón, bebé, ba, tu, tu, ru, ru, tu, 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 ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.